Gracias Fernando Marmoleta Montoya Más que sabes que sí, no sé Cierran allá El fiscal La manda General Real No, chicos, tenemos que mover ¿Dónde se dice? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? ¿Otra vez? Por aquí, por aquí Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias ¿Cómo está? Saludable Saludable Hola, ¿cómo estás? Gracias, encantado Hola, ¿cómo estás? Saludable Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Saludable Saludos Felicidades Hasta luego Adiós Maho Maho Adiós Adiós Gracias Hola ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.